¡Hola! Sabemos que no todos entienden bien qué es el fenómeno El Niño, y es por eso que hoy venimos a contártelo. El fenómeno El Niño provoca un alza en la temperatura superficial del mar, causando fuertes lluvias e inundaciones en zonas costeras y sequías en otras regiones. ¡Qué río tan pacífico! Pero también lleno de residuos de todo tipo. Parece que está creciendo el cauce del río. Es una pena. Está inundando todas las zonas agrícolas de los alrededores y también muchas viviendas. ¿Y si hubiéramos estado preparados? ¡Buen trabajo! Ahora todos limpiemos el río. Gracias al trabajo en equipo tenemos el río limpio y podremos evitar futuras inundaciones. ¡Creció de nuevo el río! Pero como todos los años lo hemos limpiado, no se inundó nada. ¡Uy! La lluvia continúa por esta zona. El exceso de agua malogra los cultivos y atrae plagas que enferman a los animales. ¿Y si hubiéramos estado preparados? Si abonamos la tierra y hacemos buenos drenajes a la vez que alimentamos y vacunamos bien a los animales, haremos que resistan climas extremos y no se enfermen. ¡Llegó de nuevo la lluvia! Pero no nos afecta ya que todos estamos fuertes y sanos. El fenómeno El Niño no siempre ocasiona pérdidas. También trae vida a las zonas áridas, llena reservorios y produce el nacimiento de nuevas lagunas. ¡Prepárate Perú! En Agricultura actuamos frente a El Niño. Ministerio de Agricultura y Riego. Perú. Progreso para todos.